¡Suscríbete al canal! 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 Sí, me encanta, me encanta que haya muchas familias. Sí, las señoras, sobre todo así de barrio, se identifican mucho contigo. O sea, vas a un show de Alexa y sales y te metes al auditorio nacional a ver a Yuri, a Pandora, pero terminas con la señora Lupita D'Alessio. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Ella abrió camino para todas las perradas que vengo yo diciendo, doña Lupita, un besote hasta donde quiera que usted esté. Vamos a ver primero. La diosa dormida. Lupita D'Alessio. Patrocina. Patrocina Nostupac, así se llama este. Patrocina Nostupac. Patrocina Nostupac. A ver, vamos a empezar. Sí sabes cómo funciona el patrocina, ¿no? Sí, sí sé cómo funciona. Hazte cuenta que ves un TikTok y dices pendejadas. Esa es la instrucción. ¿Y a este cómo le pondría? Bomboncito también. Es un corazón. ¿Corazón? Sí. Hay que llevar, pero tiene como tipo corazón así, elevado. ¡Ay, cabrón! Pues es bonita, ¿no? La pompi rosa. No, no sé. Marco. ¿Por? Marco, me recuerdo un culito. Sí. Me recuerdo un trabajador. Sí. De hecho, ese nombre sí. Luego vamos a raspar ahí un mueble. No vayamos a raspar un mueble. Yo conozco un kirby. Estoy muy harta de ustedes, de veras. Yo conozco un kirby. Un día que me respeten. Pero, oye, este, es un gran contenido, ¿no? Ya preguntarle nombres de pokémones a los pinches señores. Sí. ¿No se ve ese pokémones? ¡Sí, señor! Me encanta que le suma de esos señores. A los pinches ancianos les vamos a preguntar nombres de pokémones. Ese es kirby, señor. Ah, bueno. Pendejo, ¿crees que me va a dar vergüenza no distinguir entre un pokémon y un kirby? No hay cosa que me valga más ver. Yo me voy enterando que hay kirbis ahorita. No, no son varios. Además, es un güey, ¿no? ¿Cuántos kirbis hay? Es el del juego de Nintendo. Sí, el que se come así. Sí, yo un día jugué Nintendo. Me da orgullo. La señora dice. Yo jugué Nintendo, ¿eh? Ahí donde me ven. Me da orgullo solo saber el nombre de tres pokémones. Papiloma. Papiloma. ¿El papiloma? No, mira, Pikachu. Sifilín. Platanito. Platanito. Empezamos ahí. Chuponcito. Y Pampirrosa. Papilón, Sifilín. Papilón, Sifilín y Bellachicina. Cállate. No, a ver. Iberrugín. Iberrugín. Hay uno que se llama, ¿qué es Carmandú? ¿Catmandú? ¿Carmandú? Charmander. Charmander. ¿Catmandú? Catmandú, Charmander. Los pokémones según el tío Robert. Catmandú. ¿El catmandú es el hijo? Sí, el catmandú es el hijo. Catmandú. Sifilín, yo te le digo. Bulbasaur. Ah, el Bulbasaur. Sí. Porque cuando sí has hecho chistes de la Bulba, ¿no? Bulbasaur. Bulbasaur y ya. ¿Son los únicos que conozco? No, hay un chingo, güey. Hay como 800. A ver, dime 10. ¿10? No, te los puedo dar hasta en el rap. Nidorino, Goldog, Charizard. Sí, o sea, sí, o sea, sí me lo sabía chido, ¿eh? Bueno, ahí van tres. Es Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Squirtle y Blastoise. Ajá. Pikachu, Pichu, Raichu, Zapdos, Articuno, Mewtwo, Mewuno. YouTube. Ok. Y nada más dime dos libros de Julio Cortázar. Ah, de Julio Cortázar, claro. Rayuela y... Rayuela 2. Y Rayuela 2. Raychu. Y Raychu. Y Raychu. Y Raychu. Y Shifilín. ¿Qué cuenta la historia de Berrugín? Ajá. De Berrugín. De Berrugín. Rayuela es la que traes en... Tú con tu chavo sí te aprendiste todos los Pokémon y todo eso. No, bendito sea Dios, no. No, no, no. O sea, cuando los Reyes Magos iban a comprar las cosas, decían, ¿cómo chingado se llama tu muñeco ese que te guste? Es que a él le gustaban los Bakuganes, las cosas esas que lanzabas a la tarjeta y se abría como dragones. Una bolita. Que se abrían y también tenían como un estadio y así, eran como... Eso era lo que le gustaba. Eso sí, ahora me tocó. No, que está chiquito como, ándale, pero eran bolitas así. Órale. Y ya a Pokémon creo que no le tocó tanto, más bien era como de Nintendo. Él se, él siempre quería... Kirbis. 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 A ver. Pompis Rosas. Pompis Rosas. Pompis Rosas. ¿Querían para Marcos? A ver. Así le dijo el dolor. Así le dijo el dolor. No, yo no. No es Marcos. Yo no, yo no. Quería Marcos, pero no se le hizo. A ver. Yo no voy a dar, yo no, yo no, amiga. Eres culo. A ver, el que sigue, el que sigue, el que sigue, ya. Estoy harta. ¿Quién es ese Pokémon? Ese, ¿cómo se llama? Paralicín. Tien. Son elevados. Es el más rico. ¿No hablan con quebradita? Sí, está bailando quebradita. Dice Lando. Qué bárbaro. No respeto nada. Oye, no, la quebradita no es tan así. No, no. La quebradita no tenía que ser la columna. Qué le pasa a Lupita. Qué le pasó a Lupita. ¡Hombre! Qué bárbaro. ¿Quién escoge los videos, Lando? Nadie en la vida se va llegando. La inteligencia artificial, por eso te digo que no mames, que hay que acabar con ella. Nos manda eso, la gente. No, es que son de mi gremio, o sea, los incluimos. Sería peor no incluirlos. No, nadie está diciendo que no. Y él se ve feliz, baile, baile. Sí, está bien chido. Quiero buen ritmo para... Oye, te están aplaudiendo, dice, a ver. Y ya se volvió. Sí, está haciendo free dance, dice. Como que lo dibujó un niño, ¿no? Sí, es un Picasso, es un Picasso en 3D. Le pedimos a una guía que dibujara un Picasso bailando. Un Picasso en 3D. Somos bien groseros. No, es que yo, yo no puedo. No, yo no puedo salir en este video. No, sí, sí, sí. Se les manda un cariño. Un saludo a Quique Vázquez. Valora. Valora, Quique, estás haciendo... Quique, te amamos. Amamos, Quique. Quique. Me clico aquí. Quique. Joaquín, Netflix. Netflix, si quieren uno más viciadote, ahí está, ¿eh? Sí. Yo decía que... Ay, no, Jesús. A ver, ¿a qué es el video? En mi grupo de amigos tenemos una frase especial para decernos de personas que no nos cae tan bien. Hola, Nachita. ¿Tú qué haces aquí? Llega la verga. Oh, está buena la frase, ¿eh? Son como las que te echas luego tú ahí en tus TikToks que sí te has hecho viral con varios de que... De repente. Aquí esta mamada, no, no te vuelve a rogar y se puede ver como esa, a ver, dime. No estábamos aquí sentaditos. Sí, véanlo. Alex, ya no estabas aquí sentaditos y llegó el cojo y ¿qué te dijo? Un respeto. Buenas tardes, amiga. No te digo, ¿tú quedas aquí? Sí. No, pero de cariño. Ah, yo ya sabía que eso era cariño. De cariño, o sea... O sea, yo te digo un putazo, entonces ¿de qué es? De cariño, así se quiere en el Estado de México. Es el contacto. Sí, amor apache. ¿Alguna vez has llegado a algún lugar donde hay alguien que no quieres y no le puedes decir? Sí, claro. Pues en el estando para cada rato, ¿no? Sí, hay muchos. En el estando para cada rato. Después de la pandemia cada rato, güey. Sí, cada rato te topas, banda, que no. Qué bonito era el estando antes de la pandemia, güey. Todos nos queríamos y así. Sí, hubo un rato que estuvo lindo. Estuvo muy bonito. Pero yo, yo más que odiar a los canceladores, yo odio más a los más betardos que eran culeros con la banda. Ah, sí, eso. Sí, ya habías dicho bien. Sí, ya hasta ni le va bien, o sea, ya lo cancelaron. Ya. Por andar ahí, por ahí sacándose el pito ahí. Por perrito. Al Talavera ya no le va bien, güey. Gracias. Sí, al Talavera no le va bien, no le va bien. Aquí se traen los recibos. Talavera, qué pedo, güey, ¿cómo vas? ¿Todo chido? ¿Ya no andas chingando chavos en los open mics? ¿Cómo acabó todo, bro? Este... Oye, el cojo, güey. Sí, sí, a la verga. Andas perra, andas perra, cojo. Sí, que se vaya a la verga en Talavera. Sí, sí, a la verga. A ver, ya le salieron sus huevos al cojo. Invito a todos los comediantes, invito a todos los comediantes que los haya tratado mal Talavera para que lo manden pero a la verga. Es el momento de que ya se vaya para la verga. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Sí, todo. A mí me hizo varias, varias. Sí, te hizo varias, te hizo varias a ti. Bienvenidos a la fila. Aquí es la fila de Montaño. Pero yo no soy padre. Pero yo no puedo ser mal a nadie. ¡Ah, chinga, tu madre, pinche! ¡A toda la gente! ¡Chinibio! 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 Siempre ahí andan los huevos de leche. ¡Chinibio! 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 No, este... Es que sí siento culero, güey. No, no, no. Se lo ganó, se lo ganó. O sea, yo digo que nadie se alegra cuando una persona que lo que se trata... Sí, que te dé gusto, se lo ganó. Él fue muy mala persona. Bueno, sí. ¡Ah, obvio! ¡Déjame hablar, brother! ¿Eh? ¡Qué chingue su maleta a la vez! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Se lo dijo! No, es que lo que pasa es que cuando alguien le echa muchas ganas y no le va bien, tú sientes feo. Pero alguien que le hizo tantas cosas a tantas personas es como que... Mmm... ¿Qué hubo, Le? ¡Qué bueno! O sea... No me alegro, pero me da gusto. ¡Chinibio! No me alegro, pero me da gusto. Esa es una frase que me encanta de mi pueblo. No me alegro, pero me da gusto. No me alegro, pero me da gusto. ¡Ay, sí! No me alegro, pero me da gusto. No, es una alegrita. No se puede usar... No quiero, pero échamelo para acá, dice Sam. Que eso que... Sí, usen esa frase, es bonita. No me alegro, pero me da gusto. No, está bueno. Está bueno. ¿Qué más? Nada. ¿Qué más? A ver. ¿Con qué cierras? No hay chiste. Con qué cierras. El que nada debe, nada teme. Para mí no existe eso de que... Solo era privado. Privado era mi culo antes de que nos conociéramos. Y ya no lo es. Entonces el celular tampoco. ¡La psicóloga! Hola, te presento mi cola. Sí, sí. Órale, vamos. Pero mi cola no tiene clave. Contraseña. Bueno, sí se abre con dedos. Sí. Mi contraseña es un asterisco nada más. ¿Pero qué? Es que yo... Mi contraseña es asterisco. Tiene Face ID. Ay, sí. Sí se antoja. Pero el celular es nuevo. Dicen, pero el celular yo soy único dueño. ¿Qué tienes? Pero el celular no trae papiloma. El celular no huele a caca a veces. No, a ver. Es que... ¿Quién sabe? Si te metes al baño con él, a lo mejor en una desalidera. Es el puto que no huele a caca. No, puede oler feo. El celular no huele a caca. El celular no está lleno de pelos. Sí. ¿Tú qué opinas? Pónganse limpios de su cuerpo. El celular no tiene gamborimbos. No, no, no. A ver. ¿Gamborimbo? Sí. ¿No sabes qué es gamborimbo? Cuando te limpias con un papel o de mala calidad o demasiado algodón, te das una limpiada y a veces se quedan como unas bolitas ahí en el... Pero a veces no es ni de papel, es solamente caca. Que se queda ahí. No, siempre son de papel, ¿no? Y con el caminar, no. A veces con el caminar se te hacen de caca sin necesidad el papel. Por eso límpiate bien. Ah, chinga, yo no tengo. No, no tengo. ¿Quieres ver? A ver. Allá para allá. Es que voy para allá. Oigan, cambio por celular, dice. Pero no. Cambio culo por celular. No era tan privado. No era tan privado. A ver, ¿tú qué opinas? ¿A la pareja sí se le puede revisar el celular o no? No, no. ¿No? No. A nadie. A nadie. O sea, es que yo siento que ¿por qué si no confías en alguien? Porque estás con esa persona. Ok. O sea, si le tienes que estar revisando lo que hace, entonces mejor no andes con alguien que no confías. Y el culo. Ese sí, enséñaselo. Ese sí. Ese todo el rato. Ese sí, entrégaselo. Sí. Hacelo bien. ¿Alguna vez te ha tocado un güey con el culo sucio? Yo pensé que iba a ser así algo del celular. Con su celular sucio. Con el culo sucio. O sea, que digas, ay, Carla, sí te quiero mucho, pero ahorita sí traes tu culito sucio. No. No me ha tocado. ¿Quieres vivir? Hasta hoy no. ¿Quieres vivir? No, tampoco. Creo que no. No me ha tocado. No me ha tocado. Lo que más me da la risa de este perro es que es bien amigo del culo. Y le vuelve a andar ahí. Sí. Un saludo a mi amigo. Ese sí no me ha hecho nada. Ah, chupas. Me amigo el kirvin. Sí, chupas. A mi amigo el kirvin. O sea, de verga. ¿Pero tú qué haces si te toca a alguien que sí huele? ¿O que tú te das cuenta que tú hueles? Pues me lavo, ¿no? Pero, o sea, que... Es que las chicas, las chicas en ese aspecto, ellas no les gana el pinche deseo. Rara vez. O sea, la chica dice, vamos a coger y es... Ya estás acá y de repente dice, hey. Pérame. Pérame, voy al baño. Ok. Y es como de... Ah, la distinción. Nunca sabemos qué pasa ahí, ¿no? Es que están en la plaza. Te dan ganas de agarrar... Uh, la la. Uh, la la. Esta chica vale. Se limpia. Uh, la la. Qué güey más lampiño que conozco. Se limpia. Sí, y si de repente uno no acostumbra a hacer eso. ¿Tú qué haces? No, yo sí. ¿Antes de coger vas y te limpias tu culo? O sea, me doy... No en ese instante, pero sí me... A veces sí me pierdo. Después. Ya que se lo es de coger. Después de coger ya... Nadie se lo limpia. A ver cómo está. A la que sigue. Pone Lomecan. Ay, a ver. ¿Se pone Lomecan? Si no, a la cuarta ya huele a un oculero, güey. Traemos una dama y estamos aquí hablando de gamborimbos y sexo raro. Ah, tú estás diciendo eso porque te está viendo tu esposa no por mí. Sí, yo estoy segura. Adrien patrocínanos. ¿Le huele la cola o no? Avisanos. Ponos aquí un comentario. ¿Qué tiene? ¿Le huele o no? ¿Le huele la cola o no? Tiene historia. Quiero hacer una videodenuncia a mi esposo. Yo pensaba que era lo moreno, pero no. Traía algo ahí. Este TikTok es para decir que mi esposo... No, nada. No, 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 no. Huele a puro culo. Fíjate que hasta eso... Sí soy cagón, la verdad, pero me limpio bien. Fíjate que hasta eso el cuerpo humano sí tiene como sus líneas. Fíjate que hasta eso el cojo no huele tan... No, es que como que te da 28 horas de no ver a culo. Ah, 28 horas. Entre baños. O sea, cada bañada te da 28 horas de no. Sí, sí. Es que no les pasa que te bañas y luego quieres ir al baño. Sí, es lo más triste del mundo, ¿verdad? O que estás bañándote y justo ya te sé que... Te cagas. Te chorreas las pantorrillas. No, cállate, no. Se cortó esto porque... No puedo estar hablando tanto de... De culo, del olor a culo. Del olor a culo. Del olor a culo. Porque se la antoja el tío, digo. Sí, de verdad. Hay mucha gente que le huele el culo y es discriminación, ¿no? Respetable. Así es. No lo puedes juzgar el olor a culo de nadie. Hay que respetar el olor a culo. Hay gays que se lo aguantan. Eh... ¿Qué? Velo. 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 Velo, te dije. Te dije que no quería venir. Con sus pinches water de mimo, ya. Ay, anda. Velo, 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 velo. El chompis, mira. El chompis. Ay, 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 ay. No me fue mi mente. Ay, grito. Santa. Eso estuvo fuerte. Está fuerte, las moridas de pilina entre cachorritos, güey. No, sí. Qué fuerte. No, no, no. ¿Moridas de pilina entre no duras? No, yo de eso no hablo, güey. Ya hay un límite. Ay, sí, respeto. Ay, sí, respeto. El pilín del perrito es un cachorro, güey. Ay, pobrecito. Que le andan haciendo su pilina. De esos temas, sí, no me meto. Sí. ¿Te han mordido el pilín nunca? Un perro. Un perro. El mismo perro, dice. El mismo del dedo. Un perro cachorro jamás. Este... Ya tenía sus dos años. Un perro cachorro que soy un enfermo. Sí, sí. No, no, no. Apenas era mayor de edad el perro. Sí, ya. ¿Él tenía dos semanas? Cumple su año. Tenía dos años y medio, dice. Ya había abierto los ojos, dice. No, no, no. Cuanto ya. No, no, no. No. Es que ustedes lo hacen eso. ¿Ustedes? ¿Por qué te quedan viendo yo? ¿Qué voy a saber? Yo lo muerdo, dice. No. ¿A poco nunca las hechas? Así como... ¿Qué hay de nuevo, viejo? No. 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 Ay, ¿pero qué tal si un día se antoja esta mal? Si lo haces. Pues, o sea, no tan duro, porque sí está... O sea, sí es más sensible de lo que creen. Aunque lo vean así todo durote, duele mucho. ¿Sí? Eh... Solín tiene un chiste de cómo las chaquetas de morras, sí. Luego, sí, son como destapando catsupo, así como... Y uno dice, no, no, así no es, así no es. Pero se aguanta uno y no dices nada. Somos así. Sí, sí, sí. Pero entre las morras difiere. Porque hay morras que necesitan que sea suavecito, y hay otras que... Jórala. ¿Cómo? ¿Cómo, tío Robert? Me duele mi músculo de aquí. A ver, ¿cómo es el lento y cómo es el fuerte? El lento es así, así. Y el fuerte... ¡Ah, la verdad! ¡Ah, la verdad! Con esa cara. Con esa cara, imagínate que tienes ahí alguien ahí. Hasta te tapas la cara, que no te voy a romper. Está ahí en el espejo. Qué fuerte. Sí, bueno, mami. No, es que sí es cierto. ¿Qué? Que hay chicas que les gusta despacito y hay chicas que les gusta rápido. Como a lo mejor hay weyes que les gusta que se la morden. ¿No? Pues sí. Melano. 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 Toca, Melano. Alguien que le pegue. Contra el área, la pincha mal, revienta a Melano, la revolea. Por que... Toca, Melano. Saludos a mi amigo, Alvarito Morales, que ruego que le toque narrar un partido de Melano. Sí. Sí. Yo no tengo amigos narradores, pero... Yo no tengo, pero igual, pásamela. Igual. Igual. Pásamela, no. Pásamela. Sodoma y Gomorra, pues por Jotos. Sí. Yo los quiero mucho, son humanos. Tienen muchas cualidades. Es más, son generosos, no culos como ustedes, que no dan nada. Tienen muchas cualidades. Pero cuando nace un niño, si tiene pájaro, es niño. Y si tiene rajadita, es niña. Los Jotos, ustedes los hacen. Las lesbianas, esas pinches diputadas del PRD que dicen que aborten y que andan quebrando allá los vidrios, están mal. Esas que dicen que matan a sus propios hijos. Una perra que tengo, y acabo de matar a un perro, tenía tres perritos, se los chingos. Porque son sus perritos. Y es perra. Y ustedes, abortando a sus propios hijos, no la jodan. Es una maldición, es un pecado gravísimo. Está maldito esa familia y ese pueblo. Están locos y se hacen más locos. ¿Es el padre Pistolas? A la madre. No, no sabía. Mira, yo al gays no tengo broncas, más que haya más gays. Pues sí. Hay menos competencia, ¿no, tío Rubén? Exacto. Nos quedan más viejas. Sí. Es así, que hayan más gays, pero menos lesbianas. Ahí sí. ¡Ah! Pues sí. Hasta para ser... Es parejo. Para ser incluyente, soy machista. Sí. Que sea parejo. Reprime, reprime. O sea, ¿está en contra de las lesbianas, es machista? Sí. Pues sí. Pues un poquito, más o menos. Está diciendo que las mujeres no. Eso también. Sí. Que los hombres todos sus derechos y las mujeres no. Sí, no. Las mujeres... No. Sí, que los gays que cojan, pero mujeres no. Y luego dice que no. Bueno, bueno. Que haya muchas lesbianas, pero las feas. ¡Ah! ¡No! También eso está mal. Todavía peor. Y ahora eso, ¿por qué está mal? ¿Por qué? Pues porque estás diciéndole fea a la gente así nada más y que no puede estar con Dije que no, no. Yo dije que hay gente fea. A ver, la gente fea existe. No me lo estoy inventando. ¿Existe la gente fea o no existe la gente fea? Ni... ¿Existe la gente fea? Hay varias. ¿Existe la gente fea? Sí. Entonces, ¿qué me estás mamando? Pero, ¿por qué le tienes que decir a fuerza que esa gente sea la que estás lesbiana? Acabas de decirte el que le importa. Es lo que a mí me conviene. Bueno, en el pedir está el dar, ¿no? O sea... ¡No, no, no! Por favor, no seas... O sea, bueno. Si eres bonita, ¿no? A mí me estás preguntando, te digo, a mí lo que me convendría es que haya más gays y que la gente fea se haga lesbiana. Bueno. ¡Mándenme a la verga! ¡Claro! O sea, ¡mándenme a la verga! Por supuesto. Pero, ¿tengo derecho a expresarlo o no? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué me estás chistando, güey? ¡Sí! ¡Sí! Si eres bonita, no te hagas lesbiana. ¡Oh, Necidad! ¡Por favor! ¡Tú calese si ya estás casado! No, para mi amigo. Ah, sí. Sí. ¿O tú quieres que los guapos se hagan dis? Pues, a mí me vale. O sea, como quiera... ¿Qué tienes? Como quiera consigo, dices. Pues, sí. Debe haber por ahí guapos. Mejor, tú di. Me voy a poner mamado para que yo le guste mucho a la luna. Va a ser matito. ¡Bien! ¡Ya, tío! Se lo morí un poco, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡Se asustó! Se asustó por ver a león. ¿Papá, qué tienen un mono en una casa? Pues, para ver leones. ¿Para que no se lo chique un león? ¡Pregúntale! Cheque DRAMATICARES A verle iDEPATROCI zumal CANX El chiste sí lo entregaste hijo de tu puta madre... Le cuntala... ¡Eh! ese cayo... Si, si sabes entregar a tiempo los chistes sí lo entregó bien a verlelele% ¡Ah, jejeje! Sí. ¿Qué d'ya decir? ¡¿Eso lo van a quitar, verdad?! Eso sí lo van a quitar, ¿verdad? Sí, que salga la cara de Alexa. Ese chiste, lo que acaban de no ver fue porque Alexa lo quitó. Lo quitó, güey. Dijimos una cosa bien horrible. Un chiste graciosísimo. No, no fue, no fue, no fue. Bueno, póngalo, a ver. No, no, no. Ah, ¿verdad? Ya te lo perdiste. Ya me has enojado. Ya hiciste tu desmarro. No, te enojas. A ver, bandita, pues este fue el Patrocínanos Tupac con la invitadaza Alexa Suárez. Qué padre. Alexita, muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted. A pesar de que hubo varios TikToks que no nos dejaste... Subir. Poner. Subir, poner. Sí, que se sepa. Te agradecemos porque era alguien que para la cordura. Sí, sobre todo cuando yo esté presente, cuando no, pues ahí ustedes sabrán. Suban lo que quieran. Suban todo lo que quieran. No, la verdad, queremos mucho a Alexita. Queríamos desde hace tiempo que viniera aquí en Patrocínanos. Lo planeamos desde hace, ¿qué? ¿3, 4 semanas? Sí. Ajá, no fue de ahorita que dijiste, vámonos, ahora vas a estar conmigo todo el día. ¿Qué? ¿Qué? Eso. Pero bueno, ya estamos y espero les haya gustado el Tupac Patrocínanos. 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 Enseñanos tu playa otra vez. Aquí está. Enseñanos tu playa otra vez. Aquí está. Ahí está. Aquí estíralo y que se vea tu playa. Enseño mi Tupac. Ahí está. Para los fans de Aleiza, saludos. Para los fans del Tío Robles Go, Feliz, saludos también. Y para los fans de Eduardo Talavera. No, pues no, güey, no existen. No, los fans, no. Un saludo a... No existen. Débete ver a 3. ¿Sí? ¿Tú crees que haya gente que diga, me tatué a tu firma, Eduardo Talavera, eres muy bueno? Bueno, si alguien lo hizo, que ponga en comentarios. Sí, que ponga. Yo admiro mucho a Eduardo Talavera. Yo admiro mucho a Eduardo Talavera. Sí, qué imbécil. Yo le tenía fe. Me rapé por ti, dice. Fui culero por ti, dice. No, bueno, un saludo a Eduardo Talavera. Y que le vaya bien. O sea... Ya no está en el mundo de la comedia, pero pues que le vaya bien. ¿Ya no está de plano? Pues... Ya lo salieron, ¿no? Ok. Ay, qué fuerte. Pues no sé. Sí, no. Creo que no. ¿Ya no está en dónde? En la comedia. Nada, no. Yo ya no he sabido nada. Pues no. ¿Tú? No, tampoco. No, ya una disculpa. La verdad es personaje. Eduardo Talavera es súper talentoso, ¿eh? Sí, lo es. Es lo que dirías si no fuera un ojete ese culero. Qué bueno que está muerto. Cámara, vámonos. Vámonos arriba. Ay, no, Dios mío. Entre esto y ALV, sin carrera, me voy a quedar. Es que no te controlas con... ¿Por qué hoy estás en tu carrera? ¿Por qué hoy estás en tu carrera? Es una mala persona. Necesita que alguien le diga, eres un culero. De ahí. Ok. ¿Te muevo? Sí, ¿verdad? ¿Te unes a mí? Sí. ¿Te unes a mí? Sí, qué sé, pero a la verga, sí. Sí. Está bien, ¿no? O sea, un día decir, oye, güey, es cierto. Que se vaya a la verga Eduardo Talavera, ahora que lo piense, güey. Está dopeando, te seguimos dando de comer, cabrón. Eso. Me la pelas. Es que chicas o más están dopeando también. Sí. Ya lo mandaste. Yo también. Sí, están dopeando, sí. Y ALV también, pinche chismosos. Ya, ya, ya. Te queremos, Alexita. Ha, ha, ha.